Nací en el agua caliente, me gustó el cine apuracán Aire me tiene en ambiente, buscando valletes para progresar Se me empezó a ver dinero, lo tanto el extrañe que Y nunca falta el perro, que mirando el hueso lo quiera poder Se me empezó a ver dinero, lo tanto el extrañe que El precio no pendejo a quererlo poner Y nunca me salió también, pa' podermelo comer Yo yo no quería tres pesos, para que por pleito no iban a poder Y seguimos arrepallando Y arriba la campona, y arriba No tardes para dar con ellos, esa deuda voy a cobrar Y me doy una vez al cuello, por luego ese perro lo voy a amarrar Y él estuvo bajando la puerta, en la boca caliente, a la venta Y nadie tenía la respuesta, en contra de la mesa me vine a topar Y ahora un iniciar, pero no me dio pa' más Porque un proceso de rechirse, esos proyectiles fueron militares ¡Suscríbete al canal!